En las últimas horas, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta llegaron hasta la finca de Libardo Moreno. Le solicitaron ayuda para cambiar una llanta. Cuando el líder social y administrador del acueducto de Villa Colombia se agachó a ayudarles, uno de los sicarios le descargó un arma de fuego. El hombre de 76 años alcanzó a correr hasta su vivienda donde se desplomó. Dicen los familiares del líder que ya había denunciado amenazas ante la fiscalía por situaciones relacionadas con la administración del acueducto. Nosotros conocemos de antemano que había tenido amenazas y hay unas demandas que él instauró en la fiscalía. Esperamos que no sea uno más. El cuerpo de Libardo Moreno fue traído a Medicina Legal de Cali. Mientras tanto, las autoridades en Jamundí realizan un consejo de seguridad a esta hora para establecer las medidas que se tomarán ante la muerte de este líder. Ya estamos con las autoridades, coordinando policía, con la SIGIL, la fiscalía. Ya están en toda la investigación del caso porque este no puede quedar así impune. Los familiares del líder asesinado piden a las autoridades que se agilicen las investigaciones, ya que habían pruebas y pistas que podrían dar con la captura del asesino. El hombre había sido víctima de un ataque a machete en días anteriores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!